En Puerto del Carmen, donde yo trabajo, lo importante para los niños y los adolescentes es el centro educativo, donde los acogemos con cariño, con bondad y en el momento están 870 y 8 estudiantes que atendemos en la unidad educativa San Miguel, se llama Por el Río San Miguel, que… Dentro de la unidad educativa tenemos el internado, más que internado le decimos Hogar Juvenil Nyukan Chiwasi, nuestra casa. They have facilities to host the children and to keep them during the week in a place called Huacasi, Huacasi, nuestra casa, our home in Quechua. Albergamos 72 niños, niñas, adolescentes al momento, desde los 6 años hasta los 18 y 20 años. Seventy-two children from ages 6 to 20 are housed in this shelter, in this home. Todos los que están allí son de muchos escasos recursos económicos, distancia desde la casa hasta el colegio, dos, tres horas de camino o navegando por el río por medio de los botes. All of them have no resources, they live very far from the school, two or three hours walking and sometimes they have to go by boat. Dentro de los 72 niños que albergamos, 40 niños son atendidos por ACNUR gracias a la ayuda de la Unión Europea que atiende este rincón fronterizo de la patria ecuatoriana entre Colombia y Ecuador. 40 de estos 72 niños son beneficiarios de la acción que se implementó por UNHCR gracias a la ayuda de la Unión Europea en un lado de Ecuador, muy cerca de la frontera con Colombia.